Hola mis muñecas, ¿cómo están? Bienvenidos a un videíto más y el día de hoy vamos a estar probando una tirita para la nariz para sacar todos esos puntitos blancos o negros que a veces producimos en la naricita y en esta parte de aquí que viene siendo mi caso así que yo me voy a acercar a la cámara y ustedes van a ver que aquí hay unos puntitos por este lado también por ejemplo si hago así conmigo, ¿vieren? Entonces esos son acumulaciones de grasita en nuestros poros así que vamos a estar probando esta lindura de aquí, ahí ven estas son esas tiritas que se mojan y luego se secan las retiras y salen los puntitos negros y blancos y este paquetito es de la marca... ¿Qué marca es? Bueno, está tapadita, creo que es True Beauty Shop, es una marca coreana y me encanta el diseño porque es súper lindo, súper así como de niñita y me fascina, está como en un baño, la textura del paquete también es súper lisita, está súper linda y esta yo me la compré en la tienda de Marshalls por el precio de 2 dólares con 99 y creo que vienen 10 tiritas, pensé que venían 3 o 5 a lo mucho, vienen 10 tiritas, me encanta, contiene aceite de té de árbol natural, el cual ayuda a combatir los puntos negros, así que vamos a probar esta preciosura de aquí, vamos a abrirla, voy a sacar uno de los paquetitos, aquí ven todas estas hojitas que vienen y vamos a sacar uno, el formato es verde, ok, y aquí mismo dice tiritas de nariz, vamos a hacer, vamos a mojar la parte de la nariz con agüita, ok, bien mojadita, toda esta parte de aquí, vamos a abrir el sachet, ahí está, y vamos a, ah, estas vienen como duritas, vamos a ver el, qué es lo que dicen las instrucciones, dice remueve el plástico, ok, ah, ok, la parte que es más lisita, o sea, la que está aquí pegada, esta es la que la vamos a poner sobre la nariz, vamos a mojar de nuevo, y vamos a colocarla, ahí, recuerden siempre mojen el producto, lo más húmedo que ustedes puedan ponerlo, para, de esta manera vamos a pegar el, la tira, bien, yo creo que, ahí estamos, voy a ponerle un poquito más por acá, bien, una vez que ya la tenemos bien aplicadita, la vamos a dejar en nuestro rostro, entre 15 a 20 minutos, vamos a esperar hasta que se seque, y luego, vendremos a ver qué tanta cantidad de, eh, eh, blackheads o whiteheads nos remueve de la nariz. Ok, chicas, una vez que ya pasaron los 20 minutos, y ya está súper durita, vamos a pasar a removerla, miren, sí que se pega bien a la piel, wow, a ver, van viendo los puntitos blancos que va quitando, miren, vamos a sacarla del otro lado, wow, no sé si vayan a poder mirar, miren, miren todas las espinillas de aquí, wow, lo que me gusta mucho de estas tiritas de aquí, de esta marca, se llama, de nuevo, True Beauty Shop, lo pueden comprar a través de la website, truebeautyshop.com, y realmente saca muchas de las espinillas, no todas, no les voy a mentir, porque no ha sacado todas, 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 pero sí ha sacado muchas, miren esto de nuevo, wow, bien, así que me ha encantado, encantado, realmente, estas tiritas, muy, muy buenas, las voy a seguir realmente comprando, y hay de diferentes, eh, cositas, este es de aceite de té de árbol, hay de limón, y de muchas otras, este, tiritas, que las voy a ir comprando, y las vamos a ir probando aquí, en el canal, y en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!